Mi nombre es Mario Talavera. Tiene el vicio del alcohol. Tomaba todos los días. Bueno, el vicio ya lo traía de soltero y llegando a este país, estuve más acceso al alcohol. Pues mi vida, en vez de mejorar, no paró, siguió, seguí tomando bastante, dejando a mi esposa sola. Me daban propinas y yo las gastaba en licor. Entonces, realmente, económicamente no le suplía todo y mi presencia nunca estaba con ella ni con mis dos hijos que nacieron primero. El vicio afectó mi vida económica en que pues íbamos de cheque a cheque, un cheque para la renta, un cheque para la comida, viles, y no teníamos carro. Andaba siempre pidiendo que me levantara del trabajo y corriendo. Venía el trabajo corriendo a las 12 de la noche, 12 o una. O sea, realmente no daba para un enganche de un carrito. Yo llegué a este país con la ilusión de progresar, pero después se convirtió en frustración porque vine a progresar y estaba Bjork en México. Estuve a punto de volver al ejército. O sea, mejor regresémonos. Estar viviendo esta vida más presionada en este país, más presión. Regresémonos. Mejor regresémonos. Una vecina nos invitó a la iglesia y llegamos a la Iglesia Universal y yo miré un cambio en mi esposa primero. Yo era un poquito más, estaba un poquito más retiradito de la iglesia, pero al ver el cambio en mi esposa más pasiva. Y yo poco a poco fui dejando el licor y hasta que llegué al punto de dejarlo totalmente. Entonces ya hubo una armonía. Participando en la Iglesia Universal se abrieron los caminos, la prosperidad ha llegado a nuestra vida y el dinero ahorita nos falta en nuestro hogar. Y yo le doy gracias a Dios en este momento porque nuestra vida económica, en salud, en armonía, todo ha estado muy bien en nuestro hogar. Soy feliz porque al fin ya con Dios he encontrado la verdadera felicidad.